Buenas a todos, buenos días Minecraft, buenos días Charles, buenos días y buenos días Ferran que es un amigo que está con Charles ahora mismo y que también es un experto viciosillo de Minecraft, muy buenos días, hoy que toca hoy Charles, hoy toca Mina, ¿verdad? Mina, 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 Atención, we go to the mine, Atención que Ferran está practicando su super inglés, su super inglés nato, native English, English Pete English, pues eso, lo sabemos, así que vamos hacia la mina y nuestro objetivo principal de hoy es volver con los bolsillos llenos de oro, ¿no? y diamante si puede ser bueno, será un poco complicado, pero bueno, pero tenemos a Ferran que por lo que parece tiene siempre mucha suerte, demasiada, así que bueno, ya lo tenemos todo sí, sobre todo con las mujeres muy oportuno el comentario, muy oportuno, de veras de esto otro día mejor veamos, aquí detrás de la cascada sí, un poco, debes decir aquí, puedes atravesar la cascada esta, vamos a taponarla, a ver qué pasa vamos a ver muy bien, he taponado un de esto de agua una cascada una cascada, una cascada veamos, a ver qué encontramos por aquí esto, esto negro, esto es carbón y hierro, 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 hay hierro nos hemos dejado hierro así que vamos a picarlo, vamos a picarlo yo estoy taponando la cascada vale, más abajo hay otra cascada vamos a taponarla parece que va un poco lento al picar porque vuelven a aparecer las uy, 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 uy esto de aquí parece que es gravilla que me ha caído tenemos que ir con cuidado con la gravilla esta porque tiene gravedad cero es decir, cuando no tiene nada de bajo pues baja se hace claro y esto de aquí picamos carbón más carbón joder con la gravilla vamos a picar esto de aquí más carbón, más carbón vamos a picar más carbón hay mucho carbón aquí y es muy útil así que lo vamos a coger todo un momento que me desconecto que tengo un bug cuando encuentras yo también tendría que desconectarme pero luego se me va la grabación ya sabéis la bomba así que voy a seguir haciendo un poco vemos que este bug sigue si, mi bug sigue soy el hombre bug me encanta aquí hay más hierro mucho hierro no se llama Charles no se llama Charles sino que se llama bug bien más o menos sí vaya vamos a picar este hierro que aquí hay bastante vale parece que no se destroza ahora ahora se ha destrozado más carbón tarda un poquito ahí hay más hierro ahí hay más ¿dónde? vamos ahí arriba ahí arriba es sube vamos a hacernos una pequeña escalera aquí muy bien para para estos casos de aquí que queremos poner más piedra aguantamos pulsado shift y como veis por mucho que intentemos caer no podremos a no ser que te quite la piedra a no ser que me quite la piedra muy gracioso vamos a ver aquí pondremos la piedra vamos a poner otra por aquí yo voy acabando que no tengo el bug vale vamos a poner más carbón y otra aquí y así vamos pues vamos saltando aquí vamos a hacer un que si vamos a aplicar un que tenemos cuatro lo que es ahí vamos a aplicar por aquí y ya tenemos el hierro si ya tenemos un día donde estás buscando carbón aquí buscando carbón vale pues busca busca aquí estoy no te veo ah vale buscando carbón ahí te dejas mucho de carbón pero bueno ¿dónde? aquí aquí donde has tapado la cascada bueno esto es es para ti ahora 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 me dirás que ya lo habías visto era una prueba a ver si me daba cuenta bueno comprensible totalmente y bueno pues aquí aquí minando aunque esto de mina no tiene ni un pelo porque vemos el espacio exterior y y bueno lo que sería mina mina sería picar hacia abajo o algo ah vale ya lo estás si vamos a bajar un poco más pues y ahora si el pico porque porque las herramientas tienen tienen su vida digamos tienen tienen un límite si se nos termina si son nos nos peta se nos nos rompe el pico ¿qué vamos a hacer? tendremos que volver a casa o nos hacemos una minibase con una mesa de crafteo ah vale sí claro y entonces ya pero por eso cuando vamos a la mina necesitamos llevarnos mesas de crafteo o maderas o cosa ¿no? sí provisiones provisiones madera es muy importante llevarse por si te quedas sin antorchas o sin palos claro para hacer las herramientas bueno pues vamos a seguir bajando una herramienta que he visto que podríamos comentar es la de la de la de cuando pulsas el botón de F3 que como veis sale un un mini radar un mini un mini mapa de coordenadas aquí arriba arriba a la izquierda veis las coordenadas X Y Y Z estas son las coordenadas la 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 Y nos indica la capa de la tierra es decir la 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 ahora mismo estamos 32 32 bloques encima del centro y si seguimos bajando cada bloque es un 31 el 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 principalmente entre las capas 12 y 14 así que es una buena una buena utilidad para para saber dónde podemos encontrar diamante no vamos a encontrar diamante en la superficie de la tierra así que bueno dicho esto seguimos picando hacia abajo ya que Charles es nuestro minero oficial obrero espero que no se nos revuelte esclavo 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 es un esclavo Charles esclavo no tiene nombre su amo soy yo sigue acabando tú por mí vamos a picar ahora por lo que veo me encuentro gravilla que bien genial que ilusión entrar gravilla vamos a seguir picando 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 ahora voy a ser yo el esclavo esto esto va por turno ahora hoy por mí hoy por ti la cuestión es ser esclavo compartir es vida frase típica de Fernando que habla poquito hoy pero lo que dice es muy cierto así que vamos prohibido que si nos ya ya tú también eres esclavo atención atención que hemos encontrado atención atención hemos encontrado una minicueva una minicueva y un minicueva aquí hay mucha prueba lo que dije vamos a seguir picando mira mira Roger y aquí vemos un poco de carbón mucho más carbón más lava carbón perdona he tenido un pequeño inconveniente pero por lo que veo habéis picado bastante todo esto lo habéis picado vosotros ahora en un minuto lo hemos hecho todo nosotros somos unos machines unos machines esclavos perfecto teniendo aquí un traductor oficial traductor simultáneo ferran.com si queréis consultaros podéis decirle pedo también es como también me llamo fisherman ya sabéis fisherman ya sabéis sí por lo que habéis comentado antes del tema de mujeres ya 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 tenemos un vídeo de esto para para informar a la gente sí vamos a seguir picando aquí hay bastante hierro por lo que veo y mucho carbón así que vamos a picar el hierro hay de esto carbón que nos aburre no siempre que encontréis carbón cogedlo siempre aunque os sobe y ahora que hay esto de lava ¿qué vamos a hacer con la lava esta? pues yo me pondría a picar en el lado porque es donde se forma el diamante el diamante se forma al lado de la lava vale perfecto entonces vamos a picar al lado ¿dónde estás? no estoy al lado de la lava como me has dicho pero en que lava hay mucha aquí no no vamos por otro por otro sitio que hay más hierro por allí come here roger hay más lava hay más lava no lo había visto ven ven estoy bien veamos vaya vaya así que habéis cavado un poquito de bloques de hierro ahí al fondo hay más perfecto bueno se esclavo vamos a tener el bug bueno es lo que hay compartir es vivir así que yo os quito el hierro y me lo quedo eso dice yo voy taponando la lava si te caes se puede taponar se puede taponar la lava es decir podemos hacer como un puente ¿no? más o menos sí bueno un suelo un suelo sí un suelo se ha caído se ha caído y se ha muerto vale estoy vivo ah no yo te veo muerto no hay jornada pero yo te veo muerto me encantan mis bugs así que coge bien has salido de la lava has salido de la lava la verdad pero cuando has salido te has muerto pues ya sabes así que bueno yo he cogido tus cosas no sé dónde vas a aparecer pero puedes volver rápido ¿no? supongo como eres supongo que sí yo soy el en Minecraft eres un machine como dice Ferran así que bueno estoy aquí como juegan estos bueno ya no se podría decir bueno sí así me gusta Ferran que tengas la autoestima muy alta y que disfrutes jugando en Minecraft con nosotros sí vamos a me acabo de quedar sin tico muy bien así que voy a usar el tuyo si me lo permites aún tardaré un poco en llegar porque no tengo ni idea de dónde estoy bueno eso está bien estás en ¿qué? está bien esto veamos interesado pero no puede bueno Minecrafteros Minecrafteros sobre todo ya sabemos dónde estamos gracias a mí que se lo he contado porque si nos habríamos quedado esta cueva realmente vaya 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 esto de aquí ¿qué es? es una piedra de color rojo piedra filosofal sí al estilo Harry Potter pero con Ferran sí más o menos vean estamos viendo un cerdo que nada pero que a mí no me ve cámara solo ven la de Roger ya pero yo se los cuento lo que nosotros vemos tope periódico digamos que las cámaras no les interesa lo que veis vosotros sino que les interesa lo que veo yo bueno porque yo yo estoy en la cueva vaya he encontrado agua y creo que he encontrado diamante es trola ¿verdad? no no lo es no ¿lo dices en serio? sí 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 creo que he visto ahí al fondo una cosa de color azul ahora será lápiz lápiz no yo yo escribo con bolis lo siento perdona lápiz 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 que es lo que claro para teñir la lana de color azul venga hay un va bajando hay un esqueleto aquí al lado que creo que me ha visto pues métele bueno pero ya sabéis cómo soy yo que no ha caído a la lava perfecto una persona inteligente sí este sonido que estoy escuchando no es nada agradable es la verdad yo estoy detrás tuyo y ahora se ha muerto yo no te veo así ya te veo chavalín Sí, 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 diamante Diamante, lo, 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 lo Primer día, diamante Primer día Esto es porque estamos con Pedo Con Pedo, sí Con Ferran, le podéis llamar Pedo Y ahí al fondo vemos una araña Él quiere que le llaméis Pedo Así que ya sabéis Yo soy el Tito Pedo, ¿sabéis por qué? Siempre Tito, ¿eh? Siempre Tito Siempre Tito De gordito Veamos, vamos a picar el diamante, ¿no? No, no vamos a picar el diamante No, no, no No tenemos pico Esto es un fiel Es decir, tenemos pico Pero no tenemos un pico de hierro ¿Y esto de aquí al suelo, qué es esto? Esto de color azul, negro o morado Obsidiana ¿Y para qué sirve? Sirve para hacer un portal al infierno Esto ya Vaya, vaya, un portal al infierno Lo iremos contando Ay, 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 me ha atacado una araña Me ha atacado una araña Vamos a matarla No tenemos pico Qué grande la cueva Yo tengo un pico Pero no es de hierro Ah, pero tengo hierro ¿Y tienes un horno? No Ah, no, pero tengo el lingote, digo Pues hacemos un horno Vamos a chicarle a estos Voy a ver cómo se hace esto Voy a hacer una mesa de crafteo Aquí mismo Mira si soy buena persona Bueno Nosotros vamos a investigar un poco la minita Porque es bastante grande La mine Creeper Y aquí te has dejado un Creeper Y boom Aquí hay Aquí tenemos un pico de hierro Sí señor, sí señor, sí señor Y vamos a picar el diamante Y nos vamos a hacer súper rico Está bien He encontrado un zombie Un Creeper Y un escaleto Pero bueno Nada hay que preocuparse Hay una Aquí tenemos La primera unidad Perdón, de diamante Solo hay una Pero bueno, algo es algo Y es que Yo lo dije Yo lo dije Iremos Y encontraremos Es que Esto es mucha suerte Aquí tienes dos Creepers O un zombie Tienes uno de cada especie Sí Y te va a petar Te va a petar el creeper Pues eso Que se ha cargado el zombie ¿Ha petado el creeper? Sí Ha petado, ha petado Se puede decir Que gracias a nosotros Super castellano De Ferran Es que no sabe decir la Z Y la S Yo creo que habla mejor el inglés Que el castellano Bueno Es comprensible Puesto que siempre hablamos en catalán Si quieres Puedo hablar en inglés Bueno, sí, claro Ya vemos que Ferran no habla en catalán Sino que habla en inglés Siempre En su casa Habla siempre en inglés Aquí hay Es muy fácil Y vamos a matar un zombie Porque yo me atrevo Porque yo soy así De guay Y me he cargado De un zombie Roger Charles, Charles ¿Podrías venir a ayudarme? ¿Por qué? ¿Puedes darnos ¿Puedes darnos Al alemán? Sí, sí Estaría bien Estaría bien Me has dado el pico Más caquita que tenía Era un mejor pico que tenía Lo siento Pues vamos bien Sí, sí que vamos bien Pero tenemos una mesa de crafteo Pues yo creo que nos vamos Mucho bien Mucho bien Bueno chicos Pero Este capítulo Se está alargando Un poco demasiado ¿No creéis? Un poquito Así que quizás vamos a cortar Bueno Pero A ver Fernan Qué poco estilo que tienes Esto no se corta Así como así Así que tenemos que Hacer alguna cosa guay O tenemos que volver a casa Una despedida original Una despedida original Así que vamos a hacer Un parque acuático Un parque acuático Aquí con la cascada Pues vamos Te voy a hacer la cascada Primero de todo Vamos a iluminarlo Tú te pones debajo De la cascada Así Veamos que la cueva Continúa Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Más diamantes ¿Es eso? No No ¿Eso qué es? ¿Eso azul qué es? ¿El qué? ¿Agua? Eso de No lo ves Eso es lápiz 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 Queda más italiano Y es mucho más interesante Su función No sirve para nada Solo para teñir Lana ¿Quién tiñe lana? Eso ya es algo No lo sé Yo no En vez de teñir No sería tintar Digo yo No sé Bueno, creo Todos coges Paint De lana Venga, despedimos Has cerrado el agua Sí Bueno, Minecrafteros ¿Y ahora cómo vamos a hacer El parco acuático? Pues Pues mira Pues no lo hacemos tú Ajo y agua ¿Qué dicen? Ahora vamos a hacer ajo Y agua Venga Aquí hay más agua Vamos a tapar esta agua Vamos a ver Adiós Ya no tenemos ni piscina En el parque acuático Así que bueno No nos queda más por decir Solo que el próximo día Tendremos que salir de la cueva Ir a casa Poner Utilizar todo el hierro que tenemos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Aquí No te ves Ah, vale Pues quédate quito adelante Que vamos a decidir Comida Sí Ah, sí Tengo tu comida Ya me dirás De dónde has sacado este pan Pero ¿Te lo tiro? Lo contaré en el próximo capítulo Pues mira Ya tenemos otras cosas por hacer En el próximo capítulo ¿Cómo hacer pan? ¿Cómo hacer pan? Pues bueno Hasta aquí chicos El próximo día vamos a hacer pan Vamos a hacer un campo creo Para conseguir pan Vamos a salir de la mina Vamos a hacer muchas cosas con ese hierro Y bueno Pues nos despedimos Y hasta entonces Un saludo Gracias por estar aquí Charles Gracias Ferran Por tus intervenciones en inglés Gracias a vosotros Es un placer siempre Sí A ver Ferran Yo me esperaba Que me lo dirías en inglés O algo Yeah Ok Perfecto A pleasure No, a pleasure A pleasure And I Buah I I Buah Sí I 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 Y no hay dinero Oienes Oienes Que vaya bien Adiós Adiós Hasta otra chicos Y Ah por cierto Si os ha gustado el capítulo Si queréis ver más Si os interesa Aquí vemos Charles como te pone En su postura De De No ¿Cómo ¿Cómo se llama eso? El tipo ese de Notre Dame Sí No No tengo ni idea El tipo de Sí Bueno pues eso Iván Pérez En En Notre Dame Vale Pues nos vemos En el próximo capítulo Un favorito Un like Por favor Suscribíos Y mirad mi canal Y nos vemos chicos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós